La ópera es un género que exige un gran nivel de especialización del director de orquesta porque necesita conocer las complejidades de la disciplina, estar al tanto de trilistas, elenco de solistas, coro, puesta en escena, iluminación y movimientos escénicos. En México son pocos los directores concentradores dedicados al género. Los expertos explican que las razones se deben a la poca producción que existe, así como las reducidas opciones que tienen para formarse en las aulas y en los escenarios. Sin embargo, en los últimos años hay cada vez más ejemplos de gente interesada en hacer ópera, así como iniciativas independientes que están apostando por esta disciplina. Aunque la gran mayoría de los directores mexicanos han dirigido ópera, hasta hoy solo hay una autoridad en la ópera hecha en México, el sinaloense Enrique Pratón de Rueda. Existen otros nombres como el maestro Enrique Díaz Muñoz, Fernando Lozano, Juan Carlos Lomónaco y Luis Herrera de la Fuente. Frente a ellos hay una nueva generación de jóvenes directores con cada vez mayor presencia en la ópera, como Iván López Reynoso y Rodrigo Macías. Además hay otros directores que desde las producciones independientes están intentando conseguir un espacio en el reducido mundo como Rodrigo Sierra Moncayo y Marcos Escalante. Con información de Alida Piñón, El Universal Televisión.